El delegado federal en el estado de la Comisión Nacional del Agua, Humberto Carlo Navarro, junto con el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo y el regidor Mariano Zavala Díaz, presidente de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, llevaron a cabo la entrega de bitácoras a todos los que participaron en el curso de capacitación a comités de aguas rurales del municipio de Celaya. El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo destacó la importancia de los comités de agua de las 65 comunidades del municipio para lograr la distribución del vital líquido en el mayor número de hogares. Los comités de agua son muy importantes en cada una de las comunidades. Sin los comités de agua difícilmente puede llevarse a cabo el trabajo, en la redundancia, de llevar el agua a cada uno de los hogares de este líquido tan vital que si hoy no existiera, pues se no estaríamos aquí platicando, de llevar una bitácora de lo que sucede en cada uno de los pozos y obviamente de este instrumento tan bueno que les va a auxiliar a ustedes. Y eso por ello que les agradecemos de manera infinita al trabajo que realizan en sus comunidades. Sin la participación de la sociedad es muy difícil llevar a cabo un trabajo en el municipio. Sin la participación de cada uno de ustedes es muy difícil cuidar el vital líquido que tanta falta nos hace. No obstante fue el delegado federal de Conagua quien dio a conocer cifras reales de las condiciones que guardan los mantos acuíferos. A nivel república, a nivel nación, Guanajuato es uno de los estados que tiene el problema más grave de sobreexplotación. Hay regiones del estado de Guanajuato donde vivimos problemas graves de estrés hídrico. Hoy, todos los días es más complicado encontrar agua. Cuando hace algunos años, 20, 25 años, encontrábamos agua a los 35, 40, 50, cuando muchos y en metros de profundidad. Hoy, en Guanajuato, hay puntos en la distinta geografía del estado donde se están perforando pozos y encontrando espejos de agua hasta 800 metros de profundidad. Les platico, casi mil millones de metros cúbicos son los que tenemos de sobreexplotación año con año. Cabe destacar que entregaron un total de 76 bitácoras a igual número de personas que están interesadas en la protección de los 86 pozos de agua potable de las 65 comunidades de Celaya. Con imágenes de Marco Castro, para Vía Noticias, América Ortiz.